Se ha confirmado tal cual como los dije hace algunas semanas, que la transmisión oficial de la siguiente versión será el 25 de noviembre, es este viernes en dos días más. Para los nuevos o los que preguntan cómo funciona, solo debes ir al Twitch oficial, la propia Kenshin Impact comparte el enlace media hora antes de la transmisión. Debes estar al pendiente ya que ahí darán detalles sobre los nuevos personajes, eventos, contenido y más información sobre la siguiente actualización. Ahora bien, en esta transmisión suelen regalar 3 códigos durante la duración de la misma, cada código da 100 protogemas y no tiene límite de canje, lo que si tiene es una expiración. Caducan muy rápido, ni siquiera duran 24 horas, ese mismo día por la noche ya no funcionarán, así que mantente al pendiente para canjear los códigos. Si no puedo hacer video por la mañana, los dejaré en la pestaña comunidad del canal, esto junto a la página de canje, así que ya sabes, mantente al pendiente el viernes 25 de noviembre. En México la transmisión suele ser alrededor de las 7 de la mañana. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Adiós.